Estamos avanzando con el escenario principal de la fiesta de la vendimia... ...se está empezando técnicamente de atrás hacia adelante... ...es decir, de las estructuras más elevadas que ven atrás... ...son los soportes que van a contener el gran techo de trabajo... ...donde debajo de ese techo va a estar los 50 músicos en vivo... ...que en realidad llegan a un número de 89 músicos... ...entre músicos propios de la fiesta, los 50 músicos de la fiesta... ...más hasta llegar a los 89 músicos invitados... ...cuando lo vea de frente el espectador va a ver que es obligatorio... ...la presentación de las cajas lumínicas... ...pero van a haber nichos, por decirlo de alguna manera, cubos vacíos... ...son cuatro, no puedo adelantar mucho más de lo que pasa en los cubos... ...pero tiene que ver con trabajo de artistas aéreos... ...y un cierto trabajo de sombras. Para las reinas habría como... ...te iba a decir tres, pero voy a decir dos cambios principales... ...primero que habitualmente cuando el espectador ve el escenario... ...del lado izquierdo del espectador suele ver las candidatas... ...que es donde justo estamos el enfoque nosotros ahora parados... ...desde donde estamos dirigiendo las cámaras... ...no, va a ser desde el lado que habitualmente se denomina... ...la pampita o el viñedo, digamos, ¿no?... ...que visualmente la puesta tiene mucho, pero mucha pirotecnia... ...autorizada, ¿no?, de dos pulgadas y medio para abajo... ...es decir, pirotecnia básicamente de humo... ...y pirotecnia de chispa controlable... ...se denomina malamente indoor, o sea, la piroescena... ...la escena que acompaña, la pirotecnia que acompaña la escena... ...hay una utilización del agua, de algunas partes... ...de los ojos de agua, artísticamente me refiero, ¿no?... ...digamos, que hay una utilización de eso... ...y no podría adelantar mucho más de dos o tres cosas más... ...la fiesta de la vendimia tiene dos planes de contingencia... ...uno ya está hecho, otro no está hecho... ...el que ya está hecho es el plan de contingencia para el espectador... ...porque se sienta y disfruta la fiesta... ...de la misma manera todos los años, no hay un cambio, digamos, lógicamente... ...podría haber, pero no lo hay, digamos, ¿no?... ...prensa va a ir al mismo lugar, protocolo al mismo lugar... ...autoridad al mismo lugar, público en general en el mismo lugar... ...y los planes de evacuación son exactamente iguales... ...como si fuera un teatro cerrado, igual, exactamente igual... ...el que no está terminado de hacer... ...porque es el plan de contingencia del escenario... ...de los artistas de la fiesta... ...se va haciendo en la medida en que el escenario... ...se está terminando porque se modifican bocas, entrada y salida. ¡Gracias! 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 ...